Dentro de México es un país de fosas, somos un gran cementerio clandestino que se acerca a las 6 mil, escuche usted, 6 mil fosas encontradas. México es una enorme fosa clandestina, la cifra es de miedo. 5 mil 696 fosas halladas desde el comienzo de la guerra contra el narco en el año 2007. La pesadilla se extiende a lo largo y ancho del país. 570 municipios registraron alguna fosa. La situación se ha disparado con el gobierno de López Obrador. Con todo y la pandemia, en lo que va de esta administración, se contabilizan 2 mil 864 fosas. Son más de la mitad de las que se tiene registro. Quinto Elemento Lab elaboró un mapa con las fosas en el país. La imagen es de horror. Cada año, más y más fosas. El promedio es de casi una por día en los últimos 16 años. Erick Alcántara, El Aldo Medegru. Bueno, pues así el panorama, ¿eh? ¿Qué está pasando? Vamos a platicar con David Saucedo, experto en temas de seguridad, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a la victoria de tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues ponemos en contexto el horror que se vive con el tema de las fosas, cada vez más y más el número de víctimas. Sí, de hecho, aunque tenemos un número escalofriante en cuanto a personas desaparecidas que muy probablemente se encuentran en estos narco cementerios que están creando el crimen, los grupos de crimen organizado, es muy posible que estemos todavía con una cifra que está subestimando. Es decir, tengamos un subregistro de fosas. Hay que recordar a nuestro auditorio que la mayoría de los narco cementerios que han sido encontrados en el país son producto de las labores de investigación que realizan los colectivos de búsqueda de personas. Son las madres, esposas, hijas, parejas de las personas desaparecidas que con sus propios recursos y de manera artesanal están tratando de realizar estas investigaciones que las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República no realizan. Sin embargo, lo hacen sí de las tecnologías adecuadas para realizar estas investigaciones. Pese a ello y a costa de su vida, porque los grupos de narcotráfico han empezado a asesinar a los integrantes de los colectivos de búsqueda de personas, están realizando hallazgos importantes. Si se dotara a los colectivos de búsqueda de personas de tecnologías como detectores de gas metano, radares de tierra o detectores de metales, seguramente esta cifra se incrementaría de manera exponencial. Sí, es importante comentar lo que dices, porque son las propias herramientas las del gobierno, pero si se dieran un poco más, seguramente la cifra crecería. Ahora, ¿cómo has visto la respuesta en este sentido por parte del gobierno actual? Hay una respuesta de total opacidad, incluso de molestia frente a estas métricas que están dando a conocer los colectivos de búsqueda de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala de manera insistente que hay una reducción en el número de homicidios, pero en paralelo hay un incremento del número de personas desaparecidas. La mayoría que están siendo encontradas en estas narcofosas es sensato suponer en consecuencia que no hay como tal una reducción en los homicidios. Lo que hay es una reducción en el número de registros de personas fallecidas, pero en realidad los grupos de crimen organizado están ocultando los cadáveres, están realizando una estrategia de desaparición de cadáveres con el objeto de que las células homicidas no sean llevadas a juicio ni a proceso por homicidio. Si no hay cadáver, no hay homicidio y en consecuencia las células de sicarios pueden quedar en libertad o en todo caso ser procesados únicamente por desaparición de personas por secuestro realizado por particulares. Es una lógica macabra que están realizando los grupos de narcotráfico, descuartizando cadáveres, quemándolos, incinerándolos en homos de tabique, disolviéndolos en ácido, enterrándolos en estas narcofosas con el objeto de que no sean llevados ante la justicia. Ahora estamos ya en el último trimestre del año. ¿Crees que esto para cerrar ya en el mes de diciembre pudiera bajar, pudiera aumentar? ¿Cómo lo es? Bueno, por lo que supimos, luego de la renuncia inducida de Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, pareciera que hay un interés del gobierno federal para maquillar las cifras con relación a las personas desaparecidas y también para las personas que son halladas en las narcofosas. De acuerdo con distintas investigaciones periodísticas, pareciera que hay una estrategia de maquillaje de cifras con el objeto de hacer creer que la estrategia de combate a la inseguridad está dando resultados y en consecuencia se están reduciendo estos indicadores de terror como el de narcofosas o personas desaparecidas que son encontradas en las narcofosas. Para mí es un hecho que, debido a la guerra de carteles, va a seguir habiendo narcofosas en este país y lamentablemente cada semana, día con día, seguirán surgiendo grupos de búsqueda de personas que tratan de localizar a sus seres queridos. Oye, hay algo importante desde tu punto de vista que, a ver, me preocupa y crees que, por ejemplo, se pudiera dar próximos días una estrategia, o qué es lo que impide que una estrategia como la que tú comentaste de hacer una búsqueda en forma, con las herramientas, con las tecnologías que tenemos, qué es lo que impide hacer una búsqueda de este calibre? Bueno, en primer término se requiere incrementar el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda, se trata de instrumentos y tecnologías que son caras. También se requiere asignar un presupuesto mayor para realizar las pruebas de antropología forense, específicamente las pruebas cruzadas de ADN, que son pruebas costosas y que tienen tiempos muy largos para poder dar resultados. Se necesita capacitar a más antropólogos forenses para que puedan realizar estas investigaciones. Por supuesto que hay que modificar el marco legal para que los grupos de crimen organizado que están realizando esta estrategia de desaparición de cadáveres vía narcofosas reciban penas ejemplares para cuando se compruebe su participación en la generación de estos narcos cementerios. Pero como todas estas estrategias van en contra de la narrativa de éxito del gobierno federal, me queda claro que no va a haber más presupuesto, de que no va a haber un esfuerzo para capacitar a más antropólogos forenses y que los colectivos de búsqueda de personas seguirán haciendo esta labor en solitario, sufriendo el acoso y los ataques de los integrantes del crimen organizado, porque esta labor de búsqueda que estamos viendo aquí en pantalla choca en contra de la lógica que los grupos del crimen organizado tienen de tratar de ocultar los homicidios que están cometiendo. ¿Algo más que te gustaría agregar, David? Me parece que es importante que de una vez por todas se avance y se dé un paso hacia adelante en este esquema de investigación de los homicidios y de lo que está ocurriendo en México. En otros países como Guatemala o Argentina, hay centros de investigación de homicidios que son totalmente independientes del gobierno. Es muy difícil pedirle al gobierno federal que se investigue a sí mismo, sobre todo cuando fuerzas federales muy probablemente son partícipes de homicidios o de ocultamiento de cadáveres. Me parece que tiene que haber independencia entre quienes investigan estas narcofosas, porque si se deposita nuevamente esta tarea en manos de la autoridad, seguramente no avanzaremos como penosamente ocurre en el muy conocido caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Oye, finalmente, ¿de dónde podrían sacar recursos? Porque muchas de las madres buscadoras, que no se les ha dado quizá alguna respuesta, como tú bien comentas, pues actúan con sus propios recursos, pero hay personas que no los tienen, no tienen los suficientes recursos, ¿cómo se podría negociar? ¿O hay gente también, madres que negocian con el crimen organizado, David? Esta es una de las facetas más dramáticas de esta problemática. Sabedores, sabedoras, las buscadoras, de que el crimen organizado incluso custodia las narcofosas y crea anillos de seguridad para que nadie se acerque a realizar investigaciones en estos lugares. Ustedes tuvieron el valor, la sangre fría, el pragmatismo, de contactar a los grupos del crimen organizado para pedirles que les permitan recuperar los restos de sus seres queridos, bajo ciertos compromisos, no denunciar, no presentar ninguna querella de tipo penal. Lo único que quieren dar es darles sepultura y vivir ese luto del cual fueron privados, privadas, los familiares de las personas desaparecidas. Algunos liderazgos del crimen organizado aceptaron estos esquemas y finalmente han permitido e incluso dado la localización, han dado la localización de algunas de estas narcofosas. Es decir, en tanto que la autoridad no realiza su tarea, son los propios grupos del crimen organizado los que confiesan sus crímenes y los que permiten que sean los colectivos de búsqueda de personas quienes recuperen a sus seres queridos bajo este esquema de tutelaje realizado por el crimen organizado. Es algo demencial. El crimen organizado asesina a personas, permite a los familiares que recuperen los caráveres y les garantiza que no les van a atacar y no van a sufrir ningún atentado por parte de ellos. Finalmente, se viene un año intenso, se viene un tiempo electoral en materia de seguridad. ¿Qué deberían de proponer, por supuesto, los candidatos, las candidatas? Seguramente tendremos al narco en campaña en varios estados en donde habrá renovación de las gubernaturas, por supuesto, el cambio a nivel federal. Habrá grupos del crimen organizado que para mantener el control de las rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos y tener el control de los mercados locales de narcomenudeo, querrán tener el control a su vez de autoridades políticas que sean afables o bien que les permitan mantener con su esquema de actividades delictivas. Tal y como hemos visto en procesos electorales previos, seguramente distintos cárteres de la droga, sobre todo los más importantes de este país, los grandes grupos de macrocriminalidad, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, financiarán candidatos, amedretarán candidatos, seguramente habrá atentados en contra de integrantes de los partidos políticos que estén postulándose a cargos de elección popular. Habría que avanzar en mecanismos para habilitar a la democracia mexicana de la participación del crimen organizado en procesos electorales. Pues vamos a estar muy pendientes, David, yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación. ¿Alguna red social? Gracias, Manuel. Tanto en Twitter como en Facebook, así como mi nombre es David Saucedo. Gracias, te mando un abrazo. Buena noche. Buenas noches, Manuel. Saludos. Gracias. Saludos, David Saucedo, experto en temas de seguridad.